hola amigos como andan miren ahora aquí estamos con los gallitos de este colorado que va a ir también para quedarnos con un poquito menos no voy a quedar con este y los que están arriba y aquí tenemos otra otra gallinita que se se echó ya tiene tiene desde ayer echadita a ver cuánto me va a sacar y la cual ya está ya está sacando sus pollitos por aquí mira que ya llevaba qué chulada de pollito todavía no está completamente se quitó pero ya pero está el primerito y ya vamos a ver después a ver cuántos más va a sacar pero por lo pronto este es el primero ahí la lleva y le vamos a acomodar dejarla que sea y aquí ya no más anda los demás ahora está el día caliente le doy una refrescadita con el estallador para que no estén tan acalorizados porque si está está calientito y allá anda nomás me voy a quedar con estos estos cuatro este retintito y los otros tres todos son son cortitos los cuatro nomás el de abajo es la patita media pero no importa lo que me gusta es el color y a ver si ya con una gallinita nos da nos da cortito nos da pollitos cortos nos da pollitos cortos que tiene tiene muy bonito color miren este es el que les digo y la cola la tiene muy muy abundante también pues vaquerillas también está muy bonito de pluma ya le hace falta descrestarlo y este es el que va a tener que irse está bien bonito me gusta mucho pero pues no puedo tener tantos también y luego ya vienen más naciendo y luego ya vienen más naciendo pero no el rato no vamos a caber aquí y pues si nos tenemos que deshacer de algunos lamentablemente ese si me gustaba mucho pero como les digo ya tengo bastantes y no no quiero llenarme tanto miren aquel que hay tu lado se va a poner bien bonito que está aquí a ver si le puedo sacar unas hijas para metérselas al padre para sacar ese mismo color en gallinas y gallitos nomás en cortos a ver que suerte nos toca este que nació de la cual es cortito la pluma de este gallo que su lado pero bien con una estampa bien bonita todas sus plumas completas a ver como les digo hay que darle para afuera no nos queda de otra ya me dijo un amigo que se lo quiere llevar a ver si se hace para mandárselo pero ya hay en otro vídeo les digo si se va a ir siempre este con mi amigo a ver que le seguimos echando ganas a ver que nos va a dar también esta esta pollita a ver que es su primera vez que se echa a ver cuantos va a sacar tiene como le puse como unos 11 me parece muchos son de la pintita que anda acá arriba de esa de la pinta hay uno de la trigo uno de los giros a ver a ver que nos sale un poquito de fuego pero a ver que nos da mira de esta de la pintita esta es de la que les digo que tiene tiene la gallinita la mayoría son de ella con el colorado este este que ya es papá esos que están saliendo son de él con la cual y esto también empezó a poner esta también ya está poniendo la trigo ya están poniendo las dos esta parece que se anda acomodando ya no está tan jodida a ver a ver que dice tal pues amigos ahí estamos saludos para todos gracias por su tiempo y ahí estamos hasta el próximo vídeo saludos